Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a probar este videojuego que está en acceso anticipado que se llama New Arc Line. Es un juego que desde el tráiler me impresionó bastante. Espero que cumpla mis expectativas de lo que vi en el tráiler porque con el tráiler se ve genial. Vamos a ver si así lo es jugándolo. El juego no está en español aún, pero sus desarrolladores han planteado que por supuesto que va a salir en ese idioma más adelante. El juego fue estrenado, vuelvo y digo, en acceso anticipado desde el 26 de noviembre del 2024. Y es un juego de tipo rol, táctico, fantasía, steampunk, o sea, convida a muchas cosas. Según Steam dice, toma partido en el conflicto eterno entre la magia arcana y la revolución steampunk. Haz que tu grupo apoye a la hechicería, los elfos, los enanos y los monstruos misteriosos o a los artilugios steampunk, los dirigibles y las armas Tesla en este RPG de un jugador con una extensa historia. Tengo entendido que el acceso anticipado hasta el momento son como 10 horas de juego, si no estoy mal. Obviamente hoy lo que vamos a probar es al menos, no sé, al menos una media a una hora del juego. Espero les guste y espero también me den sus opiniones porque este jueguito es del tipo de juegos que a mí sí me encantan muchísimo. Estos de RPG táctico, estos de RPG pero que no es táctico, pero es con esa vista, ¿cómo se llama ese tipo de vista? Bueno, cenital podríamos decirle, me gustan mucho, entonces espero, espero que podamos disfrutarlo y entender el inglés del juego. Como pueden ver, incluso en esta pantallita donde estamos jugando tiene un estilo sí, hay un dragón, lo que ahí ya mete fantasía, magia. Miren, pero tiene steampunk, está muy inspirado en esta Inglaterra, este Reino Unido de la época, del inicio de la época industrial, de la era industrial. Bueno, lo básico con estos juegos, crea tu personaje, ¿no? Entonces voy a crear al general, o sea, al personaje, que se va a llamar Fidel, por supuesto. Perdón, Fidel, género masculino, voz, me gusta esa, raza, humano, dice inventivo, ambicioso y no sé qué, con instintos de sobrevivencia, los humanos dominan la población global en números muy altos. Estas, stats básicos, fuerza, me gustan estas ilustraciones, fuerza, 3, destreza, 3, constitución 3, percepción 3, intelecto 3, wisdom, no sé qué es wisdom. Pero bueno, en fin. ¿Qué otras razas hay? Por lo menos en esta versión, ¿no? Elfos, los elfos tienen aumentada bastante la percepción y la destreza, ¿no? Ah, solo me dejan humanos y elfos, ok. No, pues vámonos con un humano y vamos poco a poco entendiendo los elementos del juego. Aquí es donde hago cambios en los rostros. Hagámoslo como así, así me gusta, más morenito. Uy, no, tampoco tanto, así, no, así, sí, así. En cuanto al pelo, oh, está re chévere este, pero negro, quiero que sea el pelo negro. La barba, quiero que sea un poco más así, me parece mejor. Aunque también está esta versión. No, pero hagámosle esta que es más sutil. Pero también la barba debe ser negra. Color de labios, ahí están bien. Intensidad de la tinta, yo no sé qué, metálico, color de ojos, ahí lo veo bien, me gusta. Tatuajes, maquillaje, heridas, podemos dejarle una herida en este ojo, me gusta esa. Y el retrato del personaje, déjemele este. Next. Clase. Entonces, aparte de las razas, hay clases, ¿no? Vuelvo y digo, como está en acceso anticipado, no tiene ni todas las razas planteadas, ni asumo todas las clases planteadas. Dice, un ingeniero diésel, dice, expertos en armas de fuego y creadores de, yo no sé qué, objetos de diésel. Ok, ¿qué más puedo hacer? Y aquí dice las cosas que cambian, los stats que suben o bajan, dependiendo de lo que obtengan, ¿no? Dice que son creadores de magia, ¿sí? Pueden generar maldiciones, pociones, hechizos. Bueno, está bien también. ¿Cuál? Ah, solo tengo, diesel en chiner o voodoo. No, no. Me voy a ir por el diesel. Y dice, trades a Baybor, o sea, disponibles. Disponibles. O sea, ¿qué es esto? Los trades, ¿qué es? Wow, o sea, son otras modificaciones más que él puede tener, aparte de la clase principal, ¿sí? Entonces puede ser diesel en chiner con cazador de monstruos. Ah, es como la historia de él, ¿no? Entonces dice, después de que un monstruo destruyera tu casa, tú te vengas, tú buscarás venganza y aprenderás el arte de la caza de monstruos. Tu conocimiento en sus debilidades genera extra daño en combate. Entonces, obtengo uno de fuerza, uno de constitución, menos, pero mis habilidades sociales bajan menos cinco. Bueno, pues me llama la atención. A ver, otro. Él, este solo le sube el wisdom. Mediador, ladrón mediador. Años de, años como ladrón, hacen que tu observación de la gente, y no sé qué, haga que tú seas fuerte en la... Entonces, me dan fuerza en, asumo que en robar, slave of hand, y wisdom me da uno, un punto de wisdom. O scholar, 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 tu educación en un monasterio antiguo. Entonces, le da 20 conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? Conolish. Conolish. ¿De dónde sale eso? Ah, eso es aquí en esta otra lista que está acá. ¡Guau! Son varias cosas. Y el intelecto en uno. Este serviría más, pero para el elfo. Will spy. Ok, soy un mercader. Ok, tengo 10 de observación. 10 de robo, llámalo así. Y deception, no sé qué es deception, 10. O el ingeniero, Heir Ingenier. Tu familia ha sido desarrolladora de nueva tecnología por generaciones. Tú eres un inventor natural e innovador. Y tú trabajas, yo no sé qué, tú creas artículos superiores. Más 20 en Diesel Technology. Más uno en intelecto, más uno en constitución. Me gusta ese. Y está el Steam Will Engineer. Este es diferente al otro, porque este es Steam y el otro es Diesel. No, vamos al Ingenier Heir. Voy a elegir ese. Aparte me dan estos stats, ¿no? Armadura, dodge, esquiva, poder crítico, precisión, puntos primarios, puntos secundarios, puntos de movimiento, iniciativa. Dios mío, hay muchas cosas que analizar en este juego. Y aparte me dan stats, stats, points y a su vez skill points. Entonces los stats points dice que son aspectos cruciales de tu personaje en el desarrollo del juego. Ellos pueden ser mínimamente ajustados. Yo no sé qué, pero afectan a tus habilidades, a tus stats y al daño de tus armas. Hay que tener en cuenta eso. Y pues puede requerir algún equipo. Entonces tengo 12 puntos que los puedo distribuir entre intelecto, porque al parecer sirve para los Ingenier Heir. Pero no sé qué más manejar. Ah, me quita uno de constitución. O de madre. A ver, dice que la fuerza influencia directamente los puntos de vida. Tú, como tu poder al utilizar melee y armas pesadas. También es crucial para aprender magia oculta de magos de fuego. La destreza representa tu habilidad para esquivar ataques y también para usarla en... Ah, mire. En armas de diésel. Ok. La destreza es generalmente importante para las tecnologías de diésel. Ahí está. Constitución afecta tu armadura y tu habilidad para protegerte y bloquear en combate. Es especialmente importante para la gente que utiliza tecnología Steam. La percepción determina tu precisión en combate y tu crítico. Tanto de armas diésel como de magia vudú. Ok. Entonces la percepción y la destreza son importantes aquí. Intelecto. Influencia o si tiene influencia en tus no sé qué de generar daño crítico en combate. Y es importante cuando usas algo de armas vudú. El intelecto es generalmente importante para las tecnologías Tesla. El wisdom. Impacta tu iniciativa. Cómo rápidamente reaccionas cuando el combate inicia. Esto también influencia la práctica de magia celestial. Entonces, percepción y destreza importantes. Vamos a subirle a la destreza, a la percepción. Valgo a la constitución, uno. La fuerza, uno le puedo subir uno. Uno no más. Y de nuevo a la destreza y a la percepción, uno y uno. Listo. Ahí ya está. Completo. Ahora, puntos de habilidad. Dice, skills are vital for your charters, interaction and success doing. Ellos pueden ser desarrolladas y mejoradas en tu progreso. Las habilidades incrementan tus posibilidades de que una habilidad o los diálogos no sé qué. Entonces, atlético. Tengo hartos puntos. Venga. Cuando yo le subía la destreza, ¿qué le subió al mockery? Cuando le subía la percepción, ¿qué también subió? Inside. Y también algo más. La observación. Ok. Listo. Veamos para qué sirve cada una de estas cosas. Diesel tech. Hay que subirle. O sea, creo que es importante. La diesel tech. Soy un ingeniero de diésel, o sea. Diesel technology grants extraordinary power. Para usarla en ventaja, no olvides. Nutrir tu destreza. Ah. La destreza es importante. Ah, mira. Solo me deja subir hasta 70 por el momento. ¿Qué más? Intelecto. Constitución. A precios de las otras cosas que me dieron. ¿Qué más se necesitará para la diesel? O sea, que le importe a mi personaje en este momento. El insight. La habilidad de... Cuando haga... Persuasión. Esta me gustaría porque sirve para las conversaciones, ¿no? Charm. Ok. Es para la lectura de postura. Mockery. Manipular a otros. Ok. Pero es como maltratándolos, ¿no? La intimidación. Es como peor que la... Espera. Endurance. Es como resistencia, ¿no? Observation. Dice que... Análisis de algo. Atención a los detalles de opción. Ok. Creo que me sirve. Como soy científico. Creo que me va a servir desarrollar esa. ¿Qué más? Survival. Ok. Conolish. State of hand. Ah, miren. Esta es la de... La de robar cosas. Esa sí la voy a subir. ¿Cuál más subo? Esta de Mockery. ¿Para qué es? Ah, la voy a subir. La voy a subir. Ahí ya está. Le di potencia a todas esas habilidades. Y ahora vamos a confirmar, ¿no? Modo clásico. Inmercete de combate es perfecto para jugar. Es que les gusta la profundidad y el reto. O... Un modo fácil. No, no, no. Vamos a hacerlo como el juego se ha planteado. Hace muchos años, en los días cuando el mundo, no sé qué, estaba en el caos. En una ola de yo no sé qué, deshumano. Bajo el reino de yo no sé qué. El inglés de acá es más complejo porque se han creado todo un universo. Y claro, ya le crean, ya utilizan un lenguaje diferente al que todavía no le doy nivel en inglés. ¿No? Esta voliente alma fue, ¿qué? La era de la dominación humana. La era dorada de la tecnología inició. Los ingenieros y inventores, yo no sé qué. La humanidad investigaba, yo no sé qué. Bueno. Pero, como frecuentemente ocurre, no todos... Ok, da a entender como que hay una batalla entre la tecnología y la, como la religión, las creencias, por decirlo así. La magia viene, tiene un alto precio. Algunos quienes arriesgan, ganan más poder a través de yo no sé qué. Porque los milagros contradicen las leyes de la realidad. Sí, es como que es un mundo donde la tecnología y todo eso ha abarcado mucho, pero todavía hay una resistencia con respecto a las creencias, ¿no? Guau, qué chévere. ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? Vamos a ver cuánto empezamos a jugar porque veo que como 15, 20 minutos ya se nos fueron solo en el inicio del juego. Pues, update, donde todo inicia, donde todo finaliza. Recoge tus cosas, movimiento, usa el left para mover tu personaje. Ok, y tengo que recoger mis cosas que no sé dónde estarán. Eres suertudo. Narrador. Tú tienes que, tú debes parar esa locura, yo no sé qué, intenta liberar al chico de la, yo no sé qué. No sé qué, no sé qué acabo de hacer. ¿Y dónde están mis cosas? ¿Vamos a hablar con este extraño? ¿Podemos? ¿O no podemos? Así que no podemos. ¿Dónde están mis cosas entonces? Ah, loot. Ahí está. Debe ser esto. Tomarlo todo. Porque, ¿qué más hago? Ah, sí, anillo familiar, dicen. ¿Y este man qué? ¿Puedo hablar con ella? ¿O con él? Como que se le murió a la familia. Hay una strong, yo no sé qué, bloqueando el camino. Tal vez, eh... Encuentra una forma de encontrar otro camino. Cuando tu personaje está cerrado o bloqueado por un objeto oculto, un check de observaciones automáticamente, ¿qué? Bueno, aquí veo que no he encontrado. Vamos a ver. La válvula. ¡Wow! 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 El juego funciona un poquito como estos juegos de mesa donde botas dados y según el número te da suerte para tener ciertas ventajas o efectos. Ese es el poder de la observación. Listo, lo logramos. Y ahora tenemos que caminar esto. Me gusta como la cámara... ¡Oh, oh! Ya. Usa el botón de la mitad del botón para rotar la cámara. O sea, Q o E. Lo bueno es que me gusta que ella se rota sola. Bueno, ahorita no puedo como enfocarme mucho en las lecturas de esto porque no estoy entendiendo. ¡Oh, oh! Ok, por el momento vamos. Un sobreviviente. ¿Y aquí qué? ¿Esto qué? ¿O no? Pobre cosa. Es una enfermera, ¿no? ¿Podrías tratar mis heridas? ¿Podría ser lo que intenta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dejar. ¿Le puedo preguntar? A ver. Nada, que le diga qué pasó ahí. Bueno, pues nos vamos. Pero mi pregunta es, ¿y entonces yo qué puedo ver ahí? No, ok. No, pues lo mismo que ahorita ya hablamos. Vamos a examinar. Enviar un medio de skill check. Mientras exploras el mundo, tú puedes objetos, situaciones que requieren revisar. No sé qué es lo que dice ahí, pero parece que puedo examinarlo. Ahí salía como botón uno, mire, ahí examina. Pero parece que yo no tengo esa habilidad en este momento. ¿Y ahí qué? Me meto ahí, ese hueco. Encuentra ítems útiles en el entorno. Busca contenedores, cuerpos, etc. ¿Cuánto de alto? ¿Cuánto más lo puedo elevar? A ver, veamos qué dice esta persona. Sí, o sea, es como cuando juegas un juego de mesa que hay un narrador, ¿no? Que es el omnipresente que puede ir contando la historia en medida que preguntas o haces cosas, ¿no? Y tus decisiones y todo también se deciden por la suerte y todas esas cosas. Ah, bueno, ustedes no lo ven, pero en mi cara está tapando el mapa. Lo que es en este momento el mapa. ¿Qué es lo que dice aquí? Use. Use qué. Ahí hay algo. Bueno, recuerden, el juego está bien anticipado. Hay cositas que todavía no se pueden. The Newark City. Una nueva civilización. Yo no sé qué. Sí sé cuántas. No hay nada que hacer acá. Ese era el otro camino donde yo estaba originalmente, ¿no? Vamos a mirar estas cajas a ver qué tienen. Uy, un dólar. Un salpenter, un grass y un food, no sé qué. Pero lo que sea, lo recogió. Esto sí no puede recogerlo. Son como cuerpos. Está muy chévere el juego. Sin embargo, siento que ahorita está lento por lo que está herido, ¿no? Ya faltan muchas cosas todavía al juego para arreglar. Pero me gusta, me gusta. No sé. Me atrae mucho lo que hasta el momento va, ¿no? Lo que ha logrado. Es muy atractivo para mí ver estos avances que tiene el juego. ¿Y este man qué? ¿Qué aparece ahí? Un extraño agresivo. Tú, bastardo enfermo. ¿Qué? Algunos diálogos ofrecen opciones únicas relacionadas con tu no sé qué. Bueno, este man como que me está sacando de la piedra. No es mi intención robarte. Voy a decir la verdad. No quiero robarlo. ¿Me va a robar o qué? Dice, dejarlo o utilizar un counter. Dice que tengo que sacar 40 o más. Vamos a ver. Porfa, porfa. ¿Sí? ¿Subsets? O sea, bien. No entendí. Bueno, como que me defendí el man. O lo que sea, pero me defendí. Bueno, para el nivel de desarrollo que tiene, ha avanzado bastante el juego, ¿no? O sea, ofrece muchas cosas, pero requiere sí algunas mejoras, por supuesto, pero estoy muy contento de verlo. Porque realmente veo que vale la pena. ¿Lo logré? Voy a subir la escalera. ¡Oh, qué bien! ¡Qué chévere! ¡Uy! Se cayó la hijo de madre. O sea, ya no hay más camino. Ya no me puedo volver. Lo que fue, fue. Y ahora, ¿aquí por dónde? Vamos a hablar con este extraño. Aquí me dan una opción de hacer algo. No sé qué es, pero es como un efecto de survival. ¿Éxito? ¿Cómo? ¡Qué bien! Algo hice, pero no sé qué tan bueno fue. Mira, hay ahí un loot. Algo para lootear. O esperen aquí que... Ok, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Una llave? ¿Va a sacar algo? ¿En empujarlo? No, no tengo suficiente. Fallo. No tengo suficiente para empujarlo. La idea era empujarlo y poder caminar hacia allá, pero veo que no se va a poder. Bueno, mientras tanto, pues, examinemos este. Vamos y looteamos allá. O sea, a lootear. A ver, ¿qué encontramos? Miren, cositas. Se vienen cositas. Y ahora sí, pues, nos vamos por el portal, ¿no? Lamentablemente no pudimos subir por donde yo quería, pero bueno, pues, así es la vida. ¿Por qué no se va en el hueco? Oye, entonces, si no es por ahí por donde es. Ah, ya me salió otra opción. Algo de mirar el cilindro. O sea, en vez de usar la fuerza, utilizar otra cosa para que se caiga. Adiós. Ok. Muy bueno, muy bueno. Me está gustando. Listo. Ahora sí, se recoge tus cosas. Ya casi estamos entonces cerca del lugar donde debemos recoger nuestras cositas. Pues, por allá suena todavía el carro. Cuerpo extraño. ¿Buscar? Pues, sí, hay que buscar porque qué más. No es mi culpa. Allá hay alguien cayéndose. Acá hay otra persona. Uy, terremoto. ¿La puedo ayudar a salir? Loot. ¿No lo puedo ayudar? ¿De verdad? ¿Y este qué le pasó? Como que también se murió todo horrible. ¿Y estos? ¿Esos qué son? Están contando para que se van... Ah, y se van a lanzar. Entonces, aquí utilizo mi poder de persuasión, el cual es muy bajo. Dice, esperen. No. Sí. Si ellos se querían lanzar. Por favor, por favor. Oh, fallé. Se van a lanzar. No se lancen, por favor. ¡No! No, esperen. No. Ah, perro. Bueno, lo intenté, ¿no? No me voy a llenar. Ahí encontré mis cosas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Es que es como una guerra, o no sé qué es lo que pasó, pero se dio como una guerra. Algo, algo... Bien, Pai la pasó. Bueno, entonces, es el diario de una persona. O sea, tengo que elogiar como... ¿Qué? ¿Dos opciones? Me están contando como es lo que pasó. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Como mutaciones y cosas raras que pasaron? No estoy entendiendo lo que están ahí hablando, pero... Ahí va, están pasando varias cosas. Vamos a ver qué nos explican ahorita en cuanto al diálogo y esas cosas. ¿Qué? Muy bonito es la creación de las ciudades, ¿no? La vida y todo lo que hay alrededor de las ciudades. No, 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 no. O sea, no, 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 no. ¿Bien, o sea, no, no, no? ¿Qué", No, 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 no. O reporting está mal. Uy, oleh, oleh. Bueno, señala y believe It wurde last night have fun, With these toys, the time has the grosse Un saludo.